Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Según el informe de la Secretaría de Salud el martes 2 de marzo, 25 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja, registrando con esto una tasa de recuperados del 95,0%, un porcentaje que indica que la ciudadanía ha tenido un gran avance en esta pandemia. Asimismo, se notifica el fallecimiento de dos personas, entre ellas una mujer de 70 años y un hombre de 89 años de edad. El número de casos activos es de 265, lo cual refleja que 16 se encuentran hospitalizados, 41 en la unidad de cuidados intensivos y 208 se recuperan en sus hogares. La clave para evitar el contagio está en manos de la población. Usar adecuadamente el tapabocas y mantener el distanciamiento social es responsabilidad de todos. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.